Te alabamos Señor y bendecimos tu nombre. El Señor ama a los justos y entorpece el camino de los malvados. El Señor protege al peregrino y sustenta al huérfano y a la viuda. Te alabamos Señor y bendecimos tu nombre. El Señor reina eternamente, reina tu Dios Sion a lo largo de la generación. Te alabamos Señor y bendecimos tu nombre. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Hermanos, vosotros que creéis en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no hagáis acepción de personas. Supongamos que cuando estáis reunidos, entra un hombre con un anillo de oro y vestido elegantemente, y al mismo tiempo entra otro pobremente vestido. Si os fijáis en el que está muy bien vestido y le decís, siéntate aquí en el lugar de honor, y al pobre le decís, quédate allí de pie, o bien siéntate a mis pies, ¿no estáis haciendo acaso distinciones entre vosotros y actuando como jueces malintencionados? Escuchad, hermanos muy queridos, ¿acaso Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Palabra de Dios. 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 Aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el lago de Galilea, atravesando el territorio de la Decapolis Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte le puso los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua Después levantando los ojos al cielo suspiró y le dijo Éfeta que significa ábrete Enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente Jesús insistió en que no dijera nada a nadie pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban y en el colmo de la admiración decían Todo lo ha hecho bien Hace oír a los sordos y hablar a los judos Palabra de Dios El Evangelio nos acaba de relatar, amados hermanos uno de los milagros del Señor Se trataba de un sordomudo o mejor, como dice el texto original de un sordo tartamudo a quien Jesús abrió los oídos taponados y liberó su lengua trabada Resalta ante todo en este hecho la omnipotencia, la eficacia omnipotente de la palabra de Dios Bástale con decir, bastole con decir Éfeta que en el idioma arameo significa ábrete para que la lengua del enfermo se destrabara y el oído quedara expedito Tan grande es el poder de la palabra de Dios Es la misma palabra que al comienzo de la historia sacó todas las cosas de la nada cuando dijo que se cree el cielo, la tierra creemos al hombre, etc. La palabra divina es eficaz realiza lo que expresa como lo afirmó el mismo Señor por boca del profeta La palabra que sale de mi boca, dice Dios no vuelve a mí sin resultado sin haber logrado lo que yo quería Nos dice el Evangelio que a la vista del milagro de Jesús la multitud lo aclamó entusiasmada todo lo ha hecho bien palabras que extrañamente nos traen el recuerdo de aquellas otras palabras del Génesis culminando el relato de la creación del mundo dice el texto Dios vio que todo era bueno que todo lo que había hecho era bueno pero no nos extrañemos demasiado el Hijo de Dios en su obra redentora procede con la misma sabiduría con la misma bondad que en la obra creadora la redención es como retomar la creación primera y llevarla a buen designio esa creación arruinada luego por el pecado del hombre por ese pecado cuya trágica consecuencia será precisamente el enfermo de nuestro Evangelio hay otro detalle de este milagro que sin duda nos habrá llamado la atención Cristo no se vale solo de su palabra para curar sino que además recurre a gestos e incluso a elementos de este mundo así como al crear al hombre el Señor tomó tierra y le insufló su espíritu le insufló la vida de manera semejante Cristo usa ahora su saliva por ejemplo mojando con ella la lengua enferma y toca con sus dedos el oído taponado no es raro ya que frecuentemente se lee en el Evangelio que Jesús obraba sus curaciones tocando a los enfermos o dejándose tocar por ellos lo que el Señor nos quiere dar a entender mediante gestos porque también los hechos del verbo son verbos como dice San Ambrosio ya que su salvación nos llega a través de lo sensible a través del contacto con su cuerpo con su naturaleza humana es decir no solo hace milagros como Dios que es sino pasando por el hombre por la naturaleza que ha asumido tocó al enfermo humedeció su lengua estas circunstancias destacan el papel de la humanidad de Cristo instrumento de su poder divino resulta de veras impresionante que Dios no se acerca a nosotros solamente con su palabra espiritual sino que además nos toca nos toca directamente saber que Dios llega a nosotros a través de las manos de Cristo de la saliva de Cristo y así cura nuestra alma y nuestro cuerpo como lo hizo con el lisiado del Evangelio los dedos del Señor que se hundieron en los oídos del enfermo no solo abrieron sus oídos al sonido humano sino también a la palabra de Dios y la saliva divina puesta sobre la lengua de este tartamudo no solo destrabó su lengua la destrabó naturalmente su lengua sino que le comunicó la agilidad necesaria para orar en voz alta y para cantar también la gloria de Dios así fue la curación del sordo tartamudo parece evidente que San Marcos el evangelista que relata este evangelio al incluir el episodio en el contexto de su obra pretendió significar algo más que el simple milagro que la simple curación generosa de un enfermo individual en su sufrimiento este sordo mudo representa es como el representante típico de una humanidad cerrada a la voz de Dios e incapaz de alabar al Señor así pareció entenderlo la iglesia por el hecho de haber escogido estos mismos gestos del evangelio de Jesús para elaborar su ritual del bautismo haciendo repetir en la administración de este sacramento las acciones y las palabras mismas que usó el Señor para curar al enfermo de nuestro evangelio el sacerdote toca con el dedo pulgar los oídos del que se bautiza mientras dice esta misma palabra efeta abríos y no pensemos que la iglesia obró de manera arbitraria al determinar un ritual similar porque realmente en el evangelio de hoy se describe lo que éramos antes de Cristo antes de nuestro bautismo sin Cristo y sin el bautismo éramos espiritualmente sordos éramos solo capaces de escuchar las palabras humanas la voz de la carne y de la sangre pero no la voz de Dios sin el bautismo éramos espiritualmente mudos indignos y privados del derecho de llamar a Dios Padre Nuestro como se dice en la Santa Misa incapaces de decir siquiera Señor Jesús ya que como enseña San Pablo nadie puede decir tal cosa sin la ayuda del Espíritu Santo y así pues por el bautismo nos hemos capacitado para comprender el lenguaje de Dios para comprender el lenguaje de la fe gracias a nuestro bautismo podemos percibir la voz de Dios que nos habla exteriormente mediante la enseñanza de la iglesia pero también interiormente ya que él habita en nuestros corazones por la palabra sembrada en nosotros asimismo en razón de nuestro bautismo nuestra lengua trabada por el pecado quedó libre de impedimentos dispuesta para confesar la fe como sucedió con San Pablo quien ni bien bautizado se puso a predicar puso su lengua al servicio de la predicación del Evangelio recorriendo las sinagogas y proclamando que el Hijo de Dios había venido a nosotros antes había hablado había usado su lengua contra Cristo para hablar contra Cristo y sus discípulos él que era perseguidor de todo lo que llevara el nombre de cristiano ahora en cambio San Pablo gracias al bautismo poniendo al servicio todas sus capacidades humanas su inteligencia su dinamismo sus ímpetus incluso anuncia con intrepidez a Cristo crucificado y resucitado algo semejante ha sucedido en nosotros el bautismo ha desatado nuestras lenguas para permitirnos renunciar a Satanás para permitirnos proclamar nuestra fe en la Trinidad no solo en el momento del bautismo sino a lo largo de toda la vida y si es necesario incluso delante de los tribunales el bautismo incorporándonos al cuerpo de Cristo ha desatado nuestra lengua muda permitiéndonos orar a Dios nuestro Padre desde el seno de la iglesia como cristianos podemos pronunciar palabras de oración en Cristo que es la palabra el verbo de Dios podemos rezar por él con él y en él según se dice en la Santa Misa tal es la interpretación que hicieron los santos padres de la iglesia es decir los autores de los primeros siglos de la iglesia cuando trataron del evangelio que hoy nos ocupa la curación del enfermo afectado de sordera simboliza así la conversión de la fe o mejor el nacimiento de la fe en el hombre ya que como dice la escritura la fe es por el oído entra por el oído y una vez curado de la sordera de su infalibilidad el mudo comenzó a hablar alabando a Dios según aquello de San Pablo he creído por eso hablo amados hermanos el bautismo no es para nosotros un episodio que se pierde en las brumas de un pasado más o menos remoto es un hecho actual el bautismo es un hecho siempre presente como decía un autor antiguo en la vida hay tiempos de dormir hay tiempos de estar despierto hay tiempos de comer tiempos de descansar pero toda nuestra vida es el tiempo del bautismo es decir el bautismo no es una ceremonia cumplida hace muchos años sino que el bautismo es como una gracia que está en nosotros latente y cada tanto aflora y aflora una vez más el bautismo ha grabado en nosotros un carácter permanente una gracia que rebrota siempre de nuevo si el bautismo ha abierto nuestros oídos a las cosas de Dios ya no tenemos derecho a traicionarlo dejándonos seducir por el lenguaje del mundo que se opone al evangelio no nos referimos por cierto al mundo en el buen sentido de la palabra sino a lo que San Pablo llama el espíritu del mundo es decir el mundo mundano el mundo de la gente que vive en la tierra como si esta fuera su patria definitiva el mundo que rinde culto al espíritu del orgullo del dinero al placer el espíritu del mundo eso así lo llama San Pablo abramos en cambio abramos en cambio en nuestros oídos a los criterios del evangelio de la iglesia a su jerarquía de valores a su enseñanza acerca del sentido cristiano de la vida del trabajo de la justicia de la caridad oigamos hoy de nuevo la voz de Cristo que tocando nuestros oídos nos dice efeta abríos Dios requiere de nosotros un espíritu de apertura para abrir nuestro soy apertura para recibir las inspiraciones de Dios apertura para hablar a Dios y para hablar de Dios apertura para dar y para darnos en caridad apertura para transmitir a los demás lo que tenemos el tesoro de nuestra fe para amar a los pobres a los pobres en dinero que son sin duda desgraciados pero también y sobre todo a los pobres en la fe a los que están apartados de Dios a los que están a lo mejor llenos de riqueza y de dinero pero vacíos de Dios a quienes le falta el único conocimiento necesario realmente el conocimiento de Cristo el Salvador apertura para edificar a la iglesia para comprometerse al apostolado para ser constructores de las de almas de catedrales en las almas efeta dijo Jesús y nos lo sigue diciendo cada día a nosotros siempre de nuevo será preciso abrirnos a Dios y cantar su gloria salir de la soledad de nuestra sordera y del aislamiento de nuestra mudez y entrar en comunión con Dios y con nuestros hermanos nuestros oídos se abren nuestras lenguas se liberan quizás en ningún lugar con tanta verdad como en el santo sacrificio de la misa en cuya primera parte es llamada liturgia de la palabra porque se leen los textos de la escritura antiguo nuevos testamentos y luego la homilía que los explica en ninguna parte digo como allí nuestros oídos deben estar atentos a la palabra de Dios proclamada en la lectura meditada y profundizada en la predicación y en cuya segunda parte llamada liturgia de la eucaristía nuestros labios oídos 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 oídos